¿Conoces los diálogos improbables del ITD-UPM? Son un espacio de intercambio de experiencias, debate y reflexión crítica entre estudiantes, profesores, profesionales de empresas, de organismos privados, públicos, emprendedores o NGs que persiguen una transformación social sostenible de forma colectiva e innovadora. ¿Cuál es su valor diferencial? En estos encuentros tratamos de promover conversaciones dialógicas en vez de dialécticas, es decir, conversaciones donde las posiciones no están fijadas de antemano y no se busca que prevalezca la opinión de una de las partes. Por el contrario, gracias al propio diálogo muchas veces se llega a territorios nuevos y desconocidos y a una comprensión más profunda de la complejidad del problema en cuestión. Estas conexiones improbables alimentan no solo el entendimiento mutuo, sino la empatía necesaria para la colaboración. La dinámica de estos encuentros consiste en una charla inicial de 20 a 30 minutos, donde la persona invitada expone un tema específico. Y luego, damos paso a la interacción con el resto de los participantes, abriendo así un diálogo enriquecedor y simétrico. ¿Quieres participar como público en los próximos diálogos? Te invitamos a suscribirte al boletín ITD o escríbenos a nuestra dirección de correo electrónico.